A continuación, le presentamos un reportaje de Economía. El envío de remesas de los migrantes guatemaltecos radicados en el exterior, principalmente en Estados Unidos, aumentó más de un 25% en los primeros cinco meses de 2024 en relación al mismo periodo de 2023, según cifras oficiales publicadas este martes. Las estadísticas divulgadas por el Banco de Guatemala señalan que entre enero y mayo de este año, el país centroamericano recibió 8.510 millones de dólares en remesas. Esta cifra es un 25.2% más que los 6.797 millones de dólares que los migrantes enviaron en los primeros cinco meses de 2023, de acuerdo a la misma fuente. Los datos de la Banca Central señalan que Guatemala es el segundo país de Latinoamérica después de México que más remesas familiares percibe anualmente.